Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decirte que tú eres perfecta Por la nota que tengo siento que te estoy viendo, vente, vente La visión perfecta, bebecita, tú a mí me daña la mente Tú eres una abusadora, cuando lo meneas tú me enamoras Quiero que me hagas la batida Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Pero no te has dado cuenta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Pero no te has dado cuenta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta 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 Pero no te has dado cuenta 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 Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta No estoy SERMaybe Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo en secreto con una canción